El Aclamado Yayo Quiero decirle al espejo que te siento lejos, que muero por dentro Y escucha el silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños si el carro que tengo no me amas de mí Que me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a feitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu cuerpo allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mi promesa Voy a sentarme frente de la calle, para esperar a ver si tu regresas ¡Saios! ¡Saios! ¡Atyaz el can, el capierro y el pájaro loco! ¡Oye! ¡Llegó a derecha! Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Bonita y mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como inintención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como inintención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te quede amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Hoy te quedas con él Y sin mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar De confiado estás Que a mi amor ya lo mataste Mi cuenta te da Vuelveme a escuchar Si no vuelvo a estar contigo Es un placer no más Pero yo sé Pero yo sé Que aquí lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Eso es El atamado Yayo Y su banda Amistad Y nada más Ajá Mi vida Me ha dado a fondo mi amor Corazón Corazón sufras más, nada ganas con llorar, otro amor encontrarás, que te quiera de verdad, corazón busca un querer, que te sepa comprender, con el tiempo olvidarás, a quien te hizo padecer, ya no llores más, pronto encontrarás, otro corazón, que te sepa amar, ya no llores más, pronto encontrarás, otro corazón, que te sepa amar.